Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estaremos resolviendo ejercicios de un producto vectorial. Es más, estaremos viendo algunas aplicaciones que tiene el producto vectorial, ya que en anterior ocasión habíamos visto ya cómo se realiza el producto vectorial, como lo hemos mostrado esa vez. Entonces, mira, si recordamos un poquito, el producto vectorial entre dos magnitudes vectoriales, en este caso U y B, se define como cruz B o cruz B. Ok, ¿está bien? Producto vectorial o producto cruz también es conocido, ¿recuerda? Ahora, el producto cruz o vectorial se define como el determinante en I, J, K de sus componentes rectangulares. Ya todo esto tiene un desarrollo, ¿no? Tiene un desarrollo acá, etc. Esto ya lo habíamos visto en otro capítulo. Ahora, recordemos lo siguiente. Mira, si yo tengo un vector A cualquiera, digamos A en X, Y y Z en I, J, K respectivamente, y tengo otro vector B en X, Y, Z y J, K respectivamente, entonces resulta que el producto vectorial, también que se calcula con este determinante, me va a dar otra magnitud vectorial distinta a esta. Pero, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene en relación a este producto vectorial? Mira, si nosotros dibujamos, si nosotros dibujamos este, el vector A y el vector B, el producto vectorial A cruz B, ya que es un vector distinto, se dibuja perpendicular a la superficie de contacto. Es decir, aquí tienes 90 grados, aquí tienes 90 grados, ¿está bien? Entonces, este es el producto vectorial entre los vectores A y B. Pero, más allá de eso, mira, al ser esto una magnitud vectorial, recuerda que el módulo de cualquier magnitud vectorial se calcula como la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de sus componentes. Es decir, tienes estos numeritos, lo elevas al cuadrado y lo sumas, así de fácil, así de sencillito. Entonces, mira, el módulo del producto vectorial es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus componentes. Pero, ¿qué podría simbolizar este módulo del producto vectorial? Resulta que el módulo del producto vectorial, para vos, representa lo que es toda esta área. Si ves como lo estoy pintando, entonces, resulta que el módulo del producto vectorial representa el área del paralelogramo en que forman estas dos magnitudes vectoriales. ¡Oh, genial, ¿no? Entonces, mira, recuerda, el módulo del producto vectorial forma o representa el área del paralelogramo que forman los dos vectores. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, mira, para lo siguiente. ¿Recuerda que habíamos dicho que el módulo del producto vectorial entre las dos magnitudes vectoriales representa el área del paralelogramo? ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, tengo este vector A que vale 2, 3 y 2 en IJK, respectivamente. El vector B que vale 2, 2 y 2. Genial, son fáciles los números. Entonces, digo 2, 2, 2 y en IJK, respectivamente. ¿Recuerda que el producto vectorial se define como el determinante en IJK de los componentes rectangulares? Si este es el vector A, se coloca primero los numeritos que corresponden al vector A. Si este es el vector B, se colocan los numeritos allá abajo correspondientes al vector B, incluidos sus signos. Como todos son positivos, estos signos, pues, quedan más sencillos, ¿no? Entonces, mira, para resolver esto, recuerda que habíamos colocado lo que son 3 paréntesis y en cada paréntesis habíamos colocado un signo negativo. Y habíamos asociado a I con el signo positivo, ya que este paréntesis representa al conversor I, este representa al versor J, pero observa que es negativo. Al ser negativo, ese negativo se coloca acá y K también positivo y ese positivo se coloca acá. ¿Qué es lo que hacíamos? Recuerda, imaginariamente tapábamos esta columna, eliminamos esta fila y multiplicábamos 3 por 2, 6, menos, se respeta, 2 por 2, 4, listo. Entonces, para llenar este paréntesis de J, tenías que tapar, eliminar, bozar, imaginariamente esta fila y esta columna de J, multiplicas 2 por 2, te da 4, menos 2 por 2, que también te da 4. Qué fácil, números, los números que me di son muy fáciles. Entonces, mira, dices, para llenar este valor de K, o sea, valor de K, entonces, mira, dices, tapo esta cosa, tapo esta cosa, multiplico 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Entonces, este negativo queda del paréntesis, recuerda. Esto está así de fácil, ahora todos sabemos sumar o restar, creo. Entonces, decimos, mira, 6 menos 4 te va a dar el valor de 2, entonces, en I va a tener un valor de 2. 4 menos 4, 0, el signo lo estoy manteniendo porque quiero, aunque no se podría anotar esta cosa, pero quiero. Entonces, más, dices, 4 menos 6, entonces, estos signos opuestos se restan y se mantiene el signo del mayor. El mayor tiene valor de menos 6, entonces, va a tener 4 menos, menos 6, va a tener menos 2, ¿está bien? Entonces, este es el producto vectorial A cruz B, este es el vector, es decir, lo que acabo de calcular es este vector de acá. Este vector A cruz B es perpendicular a los vectores A y B, pero a mí me han pedido lo que es calcular lo que es el área. Entonces, mira, si yo dibujo el vector A, digamos, aquí, dame un ratito, si yo dibujo el vector A aquí, mira, así de bonito, este es mi vector A, ahí está, este es mi vector A, entonces, tienes mi vector A aquí, entonces, este es mi vector A. Y si dibujo el vector B, digamos, aquí, aquí, estoy dibujando mi vector B, este es mi vector B, ahí está. O sea, entonces, resulta que estos dos forman lo que es un área, es decir, un paralelogramo. Si dibujo el paralelogramo, voy a tenerlo de esta forma, y toda esta cosa va a representar lo que es su área, ¿está bien? Si yo quiero calcular el área de esta cosa, yo quiero calcular el área de esta cosa, lo que tengo que hacer es sacar el módulo al producto vectorial. O sea, como este es un vector, tengo que sacar su módulo a este producto vectorial para calcular el área que está aquí. Entonces, mira, el módulo del vector, producto vectorial, ¿está bien? Va a estar dado por esta ecuación. Bueno, recuerda, raíz cuadrada de todos sus componentes al cuadrado y en suma. Entonces, dices, las componentes del vector son estas dos. Entonces, dices, esto vale 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, aunque no debería ponerlo, pero me da ganas. Ahora tengo menos 2 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. Al colocar eso, tengo 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4 más 2 al cuadrado 4, raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 8, 2.83. Entonces, resulta que si estos magnitudes vectoriales estuvieran en metros, estuvieran en metros, entonces la unidad de lo que es esta nueva, este módulo del producto vectorial tendría que estar en metros cuadrados. Así de fácil, ¿está bien? Entonces, recuerda, si calculas el producto vectorial, el módulo del producto vectorial te va a dar lo que es el área del paralel epípedo paralelogramo que forman estas dos magnitudes vectoriales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, aparte de calcular lo que es el área, nosotros podemos calcular otras cosas también. Bien, por ejemplo, mira, recuerda, este es el producto vectorial, este es A, este es B y este es su producto vectorial. Entonces, si yo soy, y lo que acabamos de calcular, recuerda que es simplemente su área. Es decir, hemos calculado esta cosa de acá, que es simplemente el área. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos el área? Por el módulo del producto vectorial. Ahora, mira, vamos a hacer un poco de magia. Si yo traslado esta línea a cada uno de estos vértices, mira, si yo traslado esta línea a cada uno de estos vértices, voy a tener lo siguiente. Mira, voy a hacer coincidir este vértice acá y esta línea lo voy a pasar a este lado. ¿Qué es lo que voy a tener? Mira, observa, así de bonito. Un poco de chequeo, no importa. Vamos ahí, ahí. Y esto es aquí, y esto es aquí. Entonces, mira, tengo esto. Y si yo uno estas cosas, mira, qué magia más divertida. Entonces, estoy dibujando lo que es un paralel epípedo. Entonces, mira, si yo calculo el área de este paralelogramo que está acá abajo con el módulo del producto vectorial, entonces, yo tranquilamente puedo calcular la altura de este paralel epípedo. Mira, tengo el área, tengo la altura. A esto yo lo estoy llamando lo que es la altura, a esta distancia. Entonces, mira, si yo tengo el área y lo multiplico por la altura, resulta que tengo lo que es el volumen de este paralel epípedo. Ahora, mira, si analizamos un poco, el área de este paralelogramo de abajo va a estar dado por el módulo del producto vectorial, como habíamos definido acá. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, solamente tendría que multiplicarlo por esta altura. Pero resulta que, si observas bien, esa altura, esta altura h, está bien, está en un módulo, esto es un módulo, o sea, esto es una distancia. Al ser una distancia y no una magnitud vectorial, tendría que sacar nuevamente, también tendría que sacar nuevamente el módulo al producto a cruz b. Entonces, mira, la altura también va a estar dado por el módulo de a cruz b. Entonces, si yo multiplico a cruz b, el módulo, por a cruz b en módulo, voy a tener el módulo elevado al cuadrado, ¿te das cuenta? Donde uno de estos representa el área y el otro representa lo que es la altura. Entonces, mira, yo sé que el módulo del producto vectorial se define de esta manera. Es la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los componentes rectangulares en IJK. Este cuadrado, si yo lo llevo al otro miembro, ¿está bien? Lo tengo que elevar al cuadrado y desaparece la raíz. Entonces, grande sorpresa me llevo cuando el módulo al cuadrado del vector es igual a lo que es el volumen de un paralelepípedo. Por ejemplo, dice, mira, determine el volumen del paralelepípedo generado por los vectores a y b. Ese es mi ejemplo. Observa. Determine el volumen del paralelepípedo generado por los vectores a y b. Entonces, tengo mi vector a, tengo mi vector b. Entonces, realizo el producto vectorial entre estas dos magnitudes vectoriales. El determinante, en otras palabras, en IJK, como lo habíamos resuelto acá. Te sigues en los mismos pasos. O ves el otro video donde te explico el detalle de cada uno de este procedimiento. Y obtengo el valor de 4 en I menos 8 en J más 4 en K. Pero recuerda que el cuadrado, el cuadrado del módulo, equivale a la suma al cuadrado de sus componentes. Es decir, si yo sumo al cuadrado sus componentes de estos vectores, entonces voy a tener lo que es el módulo al cuadrado de las magnitudes vectoriales. Es decir, lo único que tengo que hallar para hacer, para hallar el volumen, es simplemente elevar al cuadrado este término. Es decir, 4 cuadrado más menos 8. Estoy introduciendo menos 8 al cuadrado. Este negativo, al estar elevado al cuadrado, se va a volver positivo. 4 cuadrado. Entonces, si yo realice esta operación, esto me va a dar 96. Entonces, ya no es necesario sacar la raíz cuadrada. Si te das cuenta. Aquí, si sacabas la raíz cuadrada, tenías el módulo. Pero si lo elevas al cuadrado, tienes el volumen. Entonces, el volumen de esto, el volumen de estos dos vectores, que van a formar un paralelepípedo similar a esto, va a estar dado por 96 metros cúbicos. Fácil, ¿no? Sencillo. Entonces, mira, aparte de eso, vamos a completar con esta parte de conceptitos, que nos va a ayudar a enganchar a la siguiente clase. Mira, sabes que tengo dos vectores. Este es el vector A, este es el vector B, y este es el ángulo tita. Entonces, resulta que existe una relación entre estos vectores y el ángulo tita en producto vectorial. Observa que el módulo del producto vectorial se puede calcular como el módulo del vector A, el módulo del vector B multiplicado por el seno del ángulo tita. Entonces, podríamos decir, si cumple, digamos, por alguna X, Y o Z razón, te da que el producto vectorial te da cero, eso significa que estos dos vectores no eran cero, digamos, no son cero estos vectores A y B, ¿no? Pero si te da cero el producto vectorial, resulta que, resulta que, para que sea cero, el único que tiene que poder variar sería el ángulo. El ángulo podría ser cero grados o el ángulo podría ser 180 grados. Si el valor del ángulo vale cero o 180 grados, resulta que el producto vectorial te tiene que dar cero. Entonces, si el producto vectorial te da cero cuando tenga este ángulo o este ángulo, eso significa que el vector A es paralelo al vector B. ¿Ok? Vector A paralelo al vector B. Pero, mira, recuerda, A y B son vectores paralelos. Ahora, resulta también que si A y B son vectores paralelos, resulta que el vector A se puede escribir en función del vector B, multiplicando simplemente a dicho vector por un número N, cualquiera que ese número N sería un vector, un número, un escalar que pertenece al conjunto de los números reales. Muy bien, espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. No te olvides de darle un like a mi canal. Y nos vemos a la siguiente vez.